Cuando revisamos el menú decimos, por favor, ya estoy harta, pero ¿cómo no contarle a la gente lo que está sucediendo? Yo he separado algunos casos recientes para analizarlos. Por ejemplo, el futbolista, el arquero de Alianza Lima, Angelo Campos, que es denunciado por violencia física y psicológica por su conviviente. Vemos un video luego que parece que es desde hace un año que esto se registró, no sabemos si es cierta, pero lo que demuestra, lo que manifiesta es que ella también tiene una conducta violenta. ¿Está bien desde el punto de vista legal, doctora, que lo hayan liberado, pese a que el Ministerio Público había pedido prisión preventiva? No, no está bien porque en el caso, por ejemplo, del futbolista, cuando la señora pasa los exámenes médicos legales, se ha visto que ella tiene lesiones. Él manifiesta que las lesiones han sido mutuas y que ambos se han agredido, pero aparentemente él no tiene ningún rasgo de violencia. Sin embargo, ella sí tiene moretones que él relaciona al tema de los hechos. Entonces, pues, con esas evidencias, esos indicios no deberían, pues, ¿no?